Y ustedes saben quién es, Monarca, lo hice en la casa, Freestyle Mania, what up? Gente me desea amar, otros me odian por mi talento, pero yo sigo firme porque Dios es mi sustento. Si Cristo me lo dio, que San Pedro me lo bendiga. Llegó mi momento y no hay nadie que seguirme en vida. Lo tuyo suena duro, Monarca, todo el mundo dice. Estamos tumbando castillos y sin necesidad de pice. El camino es duro, llevo mal que cicatrices, pero el duro se mantiene ahí, y eso mismo dice. Uh, tengo panas, amigos y alegados que me criticaban, hoy mis versos marcan sus estados. Chicas que ni me hablaban, dicen que mucho ha cambiado, pero las ignoro como si nada hubiera pasado. Dice el dicho que el que lucha persevera y por mis sueños voy a seguir luchando hasta que me muera. Yo quiero una mansión, 10 carros en la cochera, más de un millón pa' que mis hijos tengan lo que quieran. No sé si entienden lo que yo te estoy diciendo, bro. A los doble cara, a mi lado le digo dejo, y al que no me apoyó y de mí se río, le llegó la calma y de ellos hoy me río yo.